Música Amigos de aquí de noche continuamos aquí en el estudio antiguo por Digital 15 y como habíamos prometido durante toda esta semana vamos a estar hablando de los blogs tenemos invitados muy especial y hoy un invitado muy exclusivo ustedes saben que esta herramienta digital ha sido asumida y utilizada por muchísimos profesionales de diversas áreas y yo diría que en nuestro país por periodistas especialmente en su mayoría de arte y espectáculo y quien más para compartir con nosotros este tema en el estudio con un viejo robo del periodismo y de la crónica de arte de la República Dominicana mi tío el hombre que tiene más sobrinas en este país Miguel Ángeles de la bienvenida usted me está confundiendo con el ejemplar en el jefe de y por supuesto el señor Pastrano es nuestro invitado especial mira te voy a decir algo y que esto nos sirva de cumplido cuando me llamaste para esta intervención me llamó poderosamente la atención el hecho de que dijiste que eran todos muchas veces se piensa que los nuevos no tienen el background para venir a un tipo de entrevistas de esta categoría me me gustó mucho y quedé muy sorprendido por la participación de ayer de Rancé y de José yo no sé que tú dijiste a José estaba nervioso yo no sé lo que vuelvo a decir pero la verdad es que este conglomerado este conjunto de herramientas nuevas del internet dan tantas posibilidades no puedo hablar de muchas posibilidades muchas posibilidades por si acaso de que tú puedas expresarte y decir cosas sin ninguna corta pisa por ejemplo yo en mis ofertas para agencias de publicidad porque es un negocio lo vamos a perder realmente tener un espacio en la de internet es negocio es negocio es un blog, es un negocio puede ser un juego, es un negocio mira, yo no a mí no me gusta mucho la palabra blog porque el blog es como una bitácora es una cronología de lo que se va escribiendo es igual que los marineros es como un diario más que un diario es una bitácora que es igual que el libro del navegante el libro del capitán el libro de Cristóbal Colón cuando venieron sus piratas para acá y que iba mostrando todo lo que pasaba incluso hay unos escritos que hablan de esa bitácora pero el blog va cronológicamente poniendo información, poniendo información, poniendo información pero la tendencia que hay ahora es la que humildemente yo estoy asumiendo gracias a Remo Del Orbe Remo es el autor del arte a donde yo aparezco en exclusiva.com gran amigo y tuvo una visión tuvo una visión que no ha tenido quizás muchos de los mercadólogos de Estados Unidos recuerda que en los años 2000 al principio de los 2000 se habló de lasempresas.com y lasempresas.com quebraron todas sin embargo mira ese muchacho que comenzó a escribir el nombre atrás de él es molacha que primero se llamaba a los Nueva York y sobre todo hay que decir que muchas personas en el país tienen blog gracias a la promoción que le ha venido dando Remo a esta herramienta digital a través de su página que ha sido un gran aporte a la libertad de expresión y que bueno que usted mencione ese punto porque hay que decir que muchos periodistas todavía no se han dejado rompar por esta valiosa herramienta que contribuye tanto a uno expresarse libremente que a veces los medios no permiten por compromisos y por otros asuntos ¿usted qué piensa sobre nuestros colegas que todavía se encuentran perdidos en el tiempo y en el espacio? Mira yo soy cruel vulgar tosco en ese aspecto lo que dijo José ayer lo voy a escribir en el libro de la historia te lo digo a ti y lo digo delante de todo el mundo a propósito un saludo a Pirincho necesito que me llames eso fue lo de la entrevista que le hicieron a ver recordando a Pirincho ahora Pirincho Alberto Cruz llame que te estoy esperando mira esa es parte de la libertad de expresión lo que dijo José es una realidad tú puedes escribir todo lo que tú quieras en el internet si tú no tienes ninguna incidencia si nadie te visita pues lamentablemente ahí tú te perdiste eso es precisamente lo que responde tu pregunta y eso es lo que precisamente hace que los yo no le digo blog a mí me gusta llamarle páginas de encarnición atractivas mira Pastrano y María yo pirateo noticias de muchos de los muchachos nuevos y le pongo su crédito por supuesto hay un muchachito que tiene una página que se llama solo rd.net ese es un bárbaro haciendo noticias a los traficantes otro muchacho bárbaro sí ahí está Jairo Jairo sí tú te tomas un tema interesante hay mucha queja de parte de los muchachos que te vi en los blogs de copiar el que no de los créditos en las imágenes dominicanas se ha cajado mucho José Pérez también se ha cajado tuvimos una pegada una vez José José también tuvimos una pegada una vez Reinaldo y yo pero fue por un malentendido ok porque salió algo una fotografía de algo y yo puse la fotografía y yo no sabía que era él me reclamó que él podría proceder por abogado se podría no pegamos pero todavía no hicimos amigos porque fue un malentendido que hoy se podría ¿qué tú tienes que decir sobre eso? porque vamos a estar claros son información que sale en la internet nosotros regularmente bajamos cuando nosotros bajamos también información damos los créditos ¿cuál es tu opinión por respecto a lo que está pasando? ¿es por la incidencia tan fuerte que hay? yo te diría es por la incidencia es por el desconocimiento ¿por qué? porque por ejemplo los periódicos los libros tienen algo que se llama el copyright que es un registro IBSN que tiene unos códigos y unas cosas así en el internet como es la autopista de la comunicación en el mundo y es una comunicación tan abierta por desconocimiento tú bajas una información y quizás esa información no tiene ningún pie de donde tú identificas yo me guardo ¿cómo te puedo decir? el derecho de autor yo me aprobo el derecho de autor y pongo agencias de noticias un día alguien me hace una reclamación entonces ya yo te voy a hacer responder pero mira lo más importante de esto cuando se escribe en el internet en una página en el blog tú estás depositando tu confianza tu credibilidad y tu trabajo por ejemplo murió hace un momento en la ciudad de Nueva York Rall Mercado ese gran empresario dominicano bueno él era dominicano realmente y la suma de la de Puerto Puerto este Puerto Puerto y Mercado en unos momentos en la ciudad de Nueva York tuve la comunicación oye lo que es la de la comunicación Miguel Melenciano y el día de la corporal están continuamente monitoreando noticias para hacérmela llegar me da el link de la noticia y yo la armo ¿qué más te puedo decir? un empresario dominicano acaba de ofrecer 30 millones de dólares para comprar un canal de televisión con señal internacional o sea son noticias calientes en caliente que lamentablemente la prensa de papel yo tuve mucha experiencia en la prensa de papel por ejemplo y yo sé que está patrón tan nervioso quiere que yo me vaya no, no, no no, no me da todavía 30 segundos te voy a te voy a contar una anécdota un domingo me suena el teléfono a las 6 de la mañana me dice te dieron un paro de noticias yo era editor de la revista Escala del Listing Diario te dieron un paro noticioso ¿cuál era el paro noticioso? que en primera aparece la roba de Michael Jackson que se casó en la ciudad de La Vega la información la causa la casa Luisa Rebeca periodista del Listing Diario yo no me sentí mal porque salió en el Listing Diario pero yo entendía que la noticia debía ampliarse ¿qué hice? llamé a la ciudad de La Vega al juez Hugo Álvarez Valencia mi compueblano un compañero de la escuela le dije yo quiero más información al respecto y me dijo ven que te voy a dar más información yo fui a La Vega me dio los papeles de entrada de Michael Jackson el acta de la boda y una cantidad de documentación bueno yo compré un carro con toda esa documentación le vendí la premisa a un periódico de una red argentina lo que te quiero decir con eso es que en esa época estamos hablando de 1994 ya a mi me gusta bueno yo siempre he tenido exclusivas como la que he tenido de ser el primer locutor de América Latina para trabajar en cine en radio de noticias cuando salió la transmisión o sea por eso es lo exclusivo Miguel Ángel es una competencia los blogs y la internet contra los periódicos evidentemente que muy fuerte porque hay que decir evidentemente que señor Pastrano que los muchachos están siendo convocados masivamente no, no, no no me le digas no me le digas no me le digas de los muchachos somos muchachos como la generación yo me incluye en los blogs no, y yo también en el país. Y es posible que en algún momento dejes fuera de una... ¡Ay María, no te metas en eso! ¡María, no te metas en eso! ¿Qué es así? Se siente la crónica de arte del país invadida por esta nueva generación de comunicadores. ¿Cuál es el chisme? María, hay un chisme con lo del santo.